Para Cerro de Paso con cariño Te fuiste tú de mi lado sin comprender mi dolor Sabiendo que te quería con todo mi corazón Tú sabes que en esta vida se paga todo el error Todo lo que tú has hecho con mi pobre corazón Te fuiste muy orgulloso en brazos de otro querer Dejándome en el pecho el puñal de tu traición Hoy veo que vas pagando tu orgullo con tu dolor Así es la vida Cholito, en fin, ¿qué vamos a hacer? Así con nuestra música de Cerro de Paso Llorando tu cruel dolor es tu triste soledad Llorarás tu amarga suerte como he llorado yo Al ver que nadie en el mundo te quiera como yo Llorarás arrepentida de tu mal proceder Llorando tu cruel dolor es tu triste soledad Llorarás tu amarga suerte como he llorado yo Al ver que nadie en el mundo te quiera como yo Llorarás arrepentida de tu mal proceder En las noches más oscuras por las calles solitarias Andarás arrepentidas Andarás arrepentido recordando lo que has hecho En las noches más oscuras por las calles solitarias Andarás arrepentido recordando lo que has hecho ¡Adiós! 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 Gracias.